Bueno chavales, un vídeo, otro, más, más de renta. Lo siento muchísimo por no haber podido subir vídeos estos días, está Santi atrás, me acaba de tirar un frisbee. Porque estaba en el campamento, y la gente me mira con cara extraña. ¡Santi! 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 Bueno, y pues eso, un vídeo de disculpa. No sé cuánto va a durar, vamos a jugar un poco. ¡Espera, espera, espera! ¿Está teniendo un vídeo? Eso se ha avisado, chaval. No me apuntes con la cámara. Para plata. Venga, va, vamos, ¿qué hacemos? He jugado al frisbee, porque somos unos jugones. Este vídeo era para pedir perdón por no subir vídeos. ¿Por no subir vídeos? Porque estamos en un campamento, ¿sabes? Pero estamos pasando super chat, sí, mira, para que piréis un poco el campamento. Sí, apósito, yo me he roto el culo. O sea, me metí una hostia saltando. A ver, Santi ya no se llama Santi, se llama Santi O, diminutivo de Santi O, que te roto. Y ahora os contará por qué. Hice un salto ahí, apunta ahí, por favor. Hice un salto de longitud, supuestamente de longitud. Ahí, se me repararon los pies porque después resbala. Me reventé el culo y a lo mejor me deshizo el tórax. Digo, el tórax no, el hueso del culo. Pensad que eso es esto. Ah, mira, tío. Buena persona. Que se fisura el objeto. Para que nos entendamos. Bueno, pues nada, poco más. Lo subiré el 25, este vídeo lo veréis. Yo soy del equipo rojo. Yo soy del amarillo, pero soy... No soy chaquetero, pero es que no llevo brazalete. O sea, no sé, ¿qué queréis que os diga? Mira, guay. Me deberían quitar un punto, por eso. Bueno, que nada, que... Estamos jodiendo a varias chicas poniendo las retos y todo eso. Mira, tío, apunta para arriba y apunta a mi toalla de Bob Esponja. La toalla de Santi... A ver, nos vamos a acercar un poco. Ven. Ven para aquí. Es la mejor tío. Tira el plato a la toalla, a ver si le das. A ver, se le dan juntas. Yo os digo que es esa, ¿vale? Esa que ha dado, es esta. La mía es esa. Y la de Pablo creo que es aquella de allí. Esa es la naranja que está escondida. No, esa es mía. Esa es la naranja, esa es mía. No, pero la naranja no, verde. Verde que está escondida. Bueno, Santi dice que la de Pablo es esa. Bueno, pues nada. Yo creo que es esa. Chavales, el segundo vídeo más patético del canal... Es el tercero. No, porque el primero no es patético, ¿no? Ah, el segundo es patético. Bueno, este vídeo no sé si lo veréis. El 25 de julio. ¿Cómo es en julio? Sí. O sea, el 26. O ni siquiera lo llegáis a ver. O sea, que... Bueno, adiós. Chao. Chao. El like por la toalla de Bob Esponja. Y el frisbee.